Te juro que mi vida es tuya, tuya es solamente tuya, porque ese es mi destino, así lo impuso Dios, sabes que mi vida es tuya. Tú verás saber que harás conmigo y con mis sueños, con todito este amor y con las ilusiones que dejaste en mí. Porque yo no entiendo si es que somos novios, yo tan solo quiero y vas a dar mi amor, vivo en un espacio que ni yo conozco, volando entre sueños y no sé quién soy. Dame una señal y muéstrame el camino, que arranque mi duda y que aclare mi amor, solo quiero estar un poco convencido, si tú a mí me quieres, dilo por favor. Quisiera reflejarme en el mañana y despertarme junto a ti, solo deseo estar contigo. Mi vida es tuya, solamente tuya, porque ese es mi destino, así lo impuso Dios, y que no te queden dudas, yo no estoy confundido, aclara ya tu amor, sabes que mi vida es tuya. Quisiera detener el tiempo, porque cada día que pasa, siento que me enamoro un poquitico más, y no quiero ilusionarme. Si tú estás conmigo solo para divertirte, pues dime para enterarme y yo te sigo el jueguito, mi amor. Porque si no sabes ya estoy preparado para lo que venga en esta relación, si quieres jugamos a que nos amamos, pero no respondo que pase mi amor. Que tal que se cambien todos los papeles, si tú te enamores y después yo no, mejor ya no inventes, si aclaremos todo, que tú seas mi novio y tu novio soy yo. Para gritarle al mundo que mis besos pertenecen solo a ti, y que lo mismo tú sientes. Mi vida es tuya y solamente tuya, porque ese es mi destino, así lo impuso Dios, y que no te queden dudas.